Bueno, pues algunos de los efectos que vamos a ver más con bordes tienen la usabilidad de hacer más intuitivo nuestro diseño para indicar al usuario pues más que nada qué es lo que está haciendo al navegar en la página. En este caso vamos a ver cómo hacer este efecto, fíjense cuando el ratón posa por encima se resalta de forma interna el elemento sobre el que se tiene el curso, de esta manera se intuye a qué parte va a acceder. Vamos a ver cómo se hace este efecto. Bueno, como puedes ver de nuevo aquí tengo estas tres cajas con el nombre de esta clase, borde interno, que es lo que se está aquí formando un borde interno. Bueno y cómo se hace esto, tendríamos que hacer en el before en algún pseudoelemento una caja con un borde, bueno habría varias opciones para hacerlo, vamos a ver una de ellas que es muy sencilla. Lo primero de todo, pues aquí como siempre me creo esta clase, la parte del borde, del borde interno, aquí está. Y vamos a ponerle con el position relative porque la formación del borde que vamos a hacer en el before necesita que tenga un position relative. Y aquí una vez dicho esto, pues ahí lo dejamos y ahora sí vamos a hacer aquí en el before, en el borde interno, en el before, vamos a hacer ese rectangulito blanco que hemos dicho que destaca. Como siempre el pseudoelemento le ponemos un content, así sea vacío, el position se lo vamos a poner absolute y ahora vamos a crear aquí un borde. Creamos un borde que sea de cuatro pixeles, sólido y que sea blanco, ¿ok? Bien. ¿Qué sucede con este borde? Bueno, van a ver ahora, este borde vamos a hacer lo siguiente. Para que ustedes vean, si yo aquí actualizo, para ver que tal va la cosa, se me creó un punto blanco que está puesto aquí, está puesto aquí porque este div tiene un text align center, aquí ustedes lo ven, tiene el text align center, entonces se pone centrado, aparte tiene un padding, por eso se me pone aquí, si no se me pondría justo en el borde de arriba, eso es lo que está haciendo que eso sea así, de hecho, fíjense, si yo le cancelo esta línea, van a ver lo que es, lo que les digo, a ver, aquí actualizo, ahí lo ven como se me va arriba del todo, pero bueno, esta línea es necesaria porque si no queda feo, entonces se la voy a poner, pero para que sepan por qué se pone ahí en el centro, es lo que está heredando de todos los div. La cosa está en que ahí tengo un borde, el borde no se me hace alrededor o en el entorno de la caja, como hago para que eso se extienda a los cuatro lados, bueno pues con el position absolute, hemos dicho que ya hemos preparado el entorno para comenzar a posicionar lo que hay dentro, en este caso solamente tenemos dentro el borde, es lo único que tiene este before, así que vamos a hacer lo siguiente, le voy a poner que en la posición top, se ubique a cuatro pixeles, si me vengo aquí y actualizo, ya se me subió arriba los cuatro pixeles, bien, ahora si yo le digo que en el bottom, en la parte de abajo, también esté a cuatro pixeles, ¿qué sucederá?, se me forma una línea y se unen esas dos esquinas, ¿vieron?, se unen y ahí ya es cuando se ha formado ese borde vertical, si yo ahora le doy, left cuatro pixeles, se me va a ese lado, y van a ver lo que ocurre ahora, cuando yo le de la posición right, la parte de la derecha, que también quiero que esté en cuatro pixeles, lo mismo que cuando le puse top y bottom, se me unieron, cuando yo le ponga ahora, left y right, se me van a unir, van a ver como ahora yo aquí actualizo, ¿y vieron?, pero fíjense la diferencia, ¿vieron como que el borde perdió grosor?, lo voy a borrar otra vez la línea, y fíjense en el grosor que tiene antes, ¿vieron?, ¿qué está sucediendo ahí?, que los bordes de los dos lados están juntos, por eso parece que se ven más gruesos, porque están juntos, cuando yo lo pongo left cuatro, y le doy right, al posicionarse el borde derecho, es cuando se separan, y ya se quedan separados todos, el top, el bottom, el left y el right, y ahí es cuando se forma ese entorno por dentro, ¿pero vieron que aquí está como más grueso?, ¿por qué?, porque están los dos juntos, van a ver, les muestro de nuevo como yo aquí al poner ahora el right, a cuatro pixeles, se me desplaza todo a la derecha, y se me va justo la mitad de acá, ¿vieron?, actualizo, ahí lo ven, ahí lo ven, y ya se me ve el borde interno, bueno, ¿cómo hacemos ahora para lograr el efecto?, pues es tan simple, como hacer un camuflaje por transparencia, que ya ustedes han aprendido, le pongo el opacity 0, para que sea totalmente transparente, no se vea nada, ahí no se ve nada, pero cuando le hacemos el hoover, el borde interno, se le hace el hoover sobre el before, pues vamos a poner que el opacity sea a uno, y ya así se muestre, actualizo, y ahí lo tengo, y si quiero que la transición sea un poco más suave, le pongo el transition duration, se lo pongo a 0.3 segundos, y ahora aquí al actualizar, ya no es tan, tan, tan brusco, van viendo como que hace el efecto de aparecer y desaparecerse poco a poco, es muy rápido, igual si lo pongo un segundo van a notar más la diferencia, cuando actualizo, ahí lo ven, como es más lento, por eso lo tenían 0.3, porque tampoco es cuestión de que sea algo muy, muy, muy lento, ¿no?, 0.3 está bien, no es instantáneo, pero ya se nota que no es instantáneo y también es rápido, bueno, pues espero que te haya gustado como hacer este efecto, ha sido interesante ver como funcionan los bordes en las coordenadas, al ir posicionándolo y como se van separando unos de otros, y bueno, pues ahí queda entonces, como destacar unos elementos de otros, para la experiencia de usuario, que sea intuitiva la acción que se está ejerciendo sobre el diseño web, pues vamos a continuar viendo más efectos. Gracias. 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 Gracias.